rojo o de güera como Silvia Navarro, que también, bueno, luce espectacular, y te vemos todas las noches, los vemos todas las noches, y así como la gente no se está perdiendo Montecristo, a lo mejor ustedes no están perdiendo la academia, ¿no? Ah, no, 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 bueno, cuando la podemos ver, evidentemente. Cuando la podemos ver, estamos a full. A mí me dijeron, acaba con ellos, yo creo que voy a hacer también triates, uno, dos, y de otro. ¿Quién salió? Oye, pues hay muchos apuntados aquí, ¿eh? Pues yo, nomás que andan... Triates y cuatrillizos y hasta quintillizos. Castillo, nomás gracioso. Pero sí, no nos perdemos la academia cuando podemos. Oigan, pues bueno, les quiero presentar esta noticia en donde, de alguna manera, los críticos están más ácidos que nunca, hay muchas... No, ¿por qué lo dices? No, ¿verdad? Ni parece... Por Dios. La Lola Cortés con Arturo López Gavito, que bueno, ya le están tomando la medida y las alumnas se le están revelando, y por lo mismo, Paula Durante tiene más información de la quinta generación de la academia. Santo niño del palo, castígalo. Con Diego y con Silvia Navarro, que están aquí con nosotros, es que ha desatado una polémica fuerte, José Luis Perales. ¿Por? Pues por un homenaje al que no lo invitaron, y él como que ya estaba, este, muy pautado para estar ahí, y al final de cuentas todo apareció. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Les gusta José Luis Perales? Ah, sí, mucho. Sí, 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 cómo no. Y además de toda la vida, pues o sea, la verdad, el señor ya tiene toda la experiencia del mundo. Por supuesto que sí, bueno, pues quiero que vean esta nota, en donde obviamente él nos platica de proyectos y de mucho más. Aquí está la nota de José Luis Perales. Oigan, mucho resentimiento, pero no hay que ser cuates, hay que olvidar las penas y esos rencores, ¿están de acuerdo? Ah, sí, tan bonitas canciones. ¿Cómo decías que cantabas, Diego? No, no, cántala tú, basta. No, pero aquí van a ser los panchos y los osos, ¿por qué no? Oigan, y para olvidar rencores, hay un artículo muy, muy especial que trae esta revista, la revista nueva, que es Catorcenal, celebrando el divorcio, hay quienes tienen penas terribles cuando se divorcian, cuando se separan de su pareja, y hay otros que al contrario, lo celebran, y arman tremenda pachanga, tremenda fiesta. No, si luego se tardan añales, más les vale festejarlo, ¿no? Oigan, aparte ya, después de tanta bronca y porque no funcionó el matrimonio, pues hay que celebrar, ¿no? No, oye, después de la tristeza que causa un divorcio, ya cuando ya lo superaste, pues mínimo festejas, ¿no? Bueno, pues es recomendable para todos aquellos que están pasando por ese doloroso proceso, celebrando el divorcio, y además trae muchos reportajes acerca de los famosos... Harto chisme, harto lavadero, sí, señoras. Aquí Silvia Navarro ya estaba leyendo, se estaba riendo de algunas notas, ¿de cuál? No, no me estaba riendo, mi amiga Betty Monroe, felizmente casada con su libanesa, ya anda en Líbano, yo le dije, comadre, si te dejan allá encerrada, me manda su email y yo mando por ti, así que nos damos todos los dedos. Ya saben que uno no sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Sí, las sorpresitas que te lleva a la vida, ¿no? Hombre, dímelo a mí. ¿Por qué tienes algo que decir? Ahorita no, espérate tantito. Oigan, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en la sección de los espectáculos, y qué bueno que se van a quedar.